Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al teatro Santiago Roussillon, el futuro catalán con el grupo cero, al espectáculo flamenco, tango y poesía. Un amor imposible que se hace realidad aquí sobre estas tablas. Conozcamos a los artistas. A la guitarra flamenca, Antonia Amaya. ¡Ole Antonio! ¡Eso es firme! ¡Dana a la guitarra! Al darte poético, inspirador de este espectáculo y autor de las letras que vamos a disfrutar, el poeta del tango, Miguel Oscar Menaza. Era un amor perdido en la distancia, desde el Mediterráneo hasta los Andes. Amor de mal que no tuvo hijo, esperanza de un pobre sin trabajo, era un amor de la piedra y el viento, el desierto y una pequeña lágrima, era un amor que nadie alcanzaría. Amor del exiliado por la ciudad natal. Con nosotros, la joya de la corona, Virginia Valdomino, el arca y chica. Y ahora, el maestro, Antonio Amaya, Heredia, y la obra, Virginia Valdomino, intervendrán por soledad. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. 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 Con perdón de los cantantes presentes y ausentes, voy a interpretar Soy el Cantor. Soy el cantor, le dije sonriete, no tengo nada que perder, solo mi canto, así que usted y yo podríamos besarnos, pisar por esta tierra alta mía, volar más alto. Ya sé que no es decente amar la vida tanto, que no es sincero, honesto, quererla para mí, que infinito fuego debe ser apagado, el inquietante deseo debe morir. Sin embargo, usted y yo podríamos hundirnos brevemente en el abismo, llenar todo el abismo con mi canto, aunque en verdad nadie lo quiera, vivir, 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 podría más mil años, yo quería el cantor, y usted, mi canto. Un día, incluido por Virginia, me dediqué a la tarea doméstica y fuimos a comprar un vestido. Fuimos a comprar un vestido. Y estaba todo cerrado. Y mi niña lloró tanto, que inundó todo el abismo. Y mi niña lloró tanto, que inundó todo el abismo. Y mi niña lloró tanto, que inundó todo el poblado. Después, ya sin rumbo fijo, caminando lentamente, hasta llegar a una plaza y un poblado diferente. De golpear, y el enemigo. Alcalde. Esta noche es la gran fiesta, aunque nadie lo permita, desnuda, pero de bailar. Y para nuestra sorpresa, un ángel apareció, con un vestido en su mano, que a mi niña regaló. El milagro, dijo la niña, el milagro, dijo yo. El ángel se fue contento, y al irse, nos saludó. La niña y yo comenzamos, a correr por la avenida. Para llegar a la fiesta, con tiempo para ensayar. El vestido era tan bello, que la niña renuncia. Y yo, me puse a cantar, como un loco de alegría. Y así cantando y bailando, en la gran fiesta del pueblo, recibimos un aplauso, que jamás olvidaremos. No, me puse a cantar, como un loco de alegría. Esta noche la es fiesta, a quienes nos preguntan, desnudan, y para nuestra sorpresa, un ángel ha aparecido, un vestido de sus manos que a mi niña le regaló. Un milagro bonito, la niña, un milagro bonito, y el ángel se fue contento, y ayer ese no saldó. Si Carmen Salamanca me ayuda a que yo descanse un poco. Bueno, me tranchito lo vas, mi niña. Un día se habla mucho de las drogas entre los jóvenes y demás, ¿no? Entonces le llega la profesora y dice, oye, Jaimito, me ha dicho un pajarito que te estás drogando. Dice, señorita, si usted habla con los pajaritos me parece que la ha drogado su madre. Va un señor por la gran vía paseando tranquilamente, y de repente un señor le espeta, oiga, ¿qué edad tengo? Y dice, usted tiene 60 años. Joder, ¿cómo lo ha acertado? Dice, porque en mi casa vive un señor que está medio filipollas y tiene 30. Cariño, quiero que pasemos un lindo fin de semana. Ok, hasta luego, les... Carmen, es el cumpleaños de la señora. Sí. Y la señora le dice, querido, no me has regalado nada. Y le dice, querida, el año pasado te regalé la tumba y todavía no me has utilizado. Sí, 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 sí. Estoy atacado por el invierno. En la sala seguro que hay un jugador. En la sala seguro que hay un jugador. Así que vamos a cantar el jugador de más. Sí. En la sala seguro que hay un jugador de más. ¡Ah! Y hay un jugador de los huecos. ¡Ah! Una noche bien recuerdo, durando en el camino, llegó la suerte y me dijo, si pudieras debilarte de tanto compromiso y amarme con locura, y amarme con locura, mucho suerte y me dijo, yo era nueve y yo no le creía cuando el nueve salió. No me gana de amarla, de amarla hasta la muerte, me lo dije con rabia, soy fiel a mi mujer. No me gana de amarla, de amarla hasta la muerte, me lo dije con rabia, soy fiel a mi mujer. No me gana de amarla, la suerte abandonada por mi visión moral, me hizo mi frente y me dijo, serás un perdedor. La suerte rechazada por mi visión moral, eso mi frente y me dijo, serás un perdedor. Si pudieras debilarte de tanto compromiso y amarme con locura, y amarme con locura, mucho suerte y me dijo, serás un perdedor. Si pudieras debilarte de tanto compromiso y amarme con locura, si pudieras debilarte de tanto compromiso y amarme con locura, no me gana de amarla, de amarla, de amarla, de amarla, de amarla, y amarla, de amarla, de amarla, de amarla, de amarla, de amarla, ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Venga, mi niña, que vamos! ¡Venga, mi niña, que vamos! ¡A bailar sobre la tierra! ¡Donde descansa Dios muerto! ¡Para que tenga su fiesta! ¡Mueve tu cintura lento! ¡Y deja volar tus manos! ¡Sin miedo, mi bella niña! ¡Que te acompaña! ¡Mi cabrón! ¡Entre cien a los ojos! ¡Salta sobre la tierra! ¡Me está joneando con vos! ¡Me está joneando con vos! ¡Me está joneando con vos! ¡A bailar! ¡Mira! ¡A bailar! ¡No tenga miedo, mi niña! ¡Estamos en una fiesta! ¡En el lanzar de los muertos! ¡La muerte siempre se aleja! ¡Y la muerte se aleja! ¡Y la nueva vida viene! ¡Cuando ella! ¡Mueve en adelante! ¡Su cuerpo para el amor! ¡Para el amor! ¡Mi niña! ¡Su cuerpo aberto! ¡Yo con su cuerpo niña! ¡En el plazo! ¡Mueve en adelante! ¡Mueve en adelante! ¡Su cuerpo aberto! ¡Mueve en adelante! ¡Mueve en adelante! ¡Nueve en adelante! ¡Gracias! que horror no, no te rías no te rías bueno, vamos a hacer una fácil no fue París, fue Buenos Aires fácil para mí que la hago sentado no fue París fue Buenos Aires la que me dio nacer por eso no me asusta el movimiento soy el tango la brisa que se mueve al arrastrar los pies la cintura del pelata que se quiera al compás el hombre que murió a la mañana siguiente por haberla bailar la cercanta aburrida que estaba bailando un taco de brillar voy a ir al marzo y ésta que pones sólo hacerla en la cola la mano la vaso ya Soy del tango Los perros ecuménicos Los perros que presencian El crimen pasional Que cual tonto solos Le ladran a la luna Cuando en la acera yace La mala del portal Una daga de miedo Se clavó en su garganta Una daga de celos La condenó a morir Un hombre Enamorado de otro hombre Una daga de robo Que sin amarla La mató Y después Soy del tango El amigo del alma Que no lleve las noches Allí donde esperas Que te bate la justa Cuando la justa duele Que no comparte nunca Contigo Deberga robo ¡Bajó a mí, me va! 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 Y también Soy del tango El obrero que roba Pensando en sus hijos Un poco de paz Soy del tango De la noche Encerrada en carreta Que el parol de la esquina Ya no quiere Atrás ¡Bajó a mí, me va! 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 Mientras el Perón va. Mientras el Perón va, escribiré algún poema, para que nadie pueda dudar, que he venido a trabajar, un poema melodioso, que te arranque alguna lágrima, así no podrás dar, que mi deseo te ama. Llevo al verte llorar, tal vez más tarde que nunca, coqueta y muy bien vestida, saludando a todo el barrio, si hay una caricia tal, subiendo por tu cintura, luego echaré tus labios, tu cuello, tu sin razón, y tú me dirás mi amor. He llegado un poco tarde, para dejar de escribir, hermosos versos de amor, que mi bailar necesita. Mientras el Perón va. 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 Para dejar de escribir, hermosos versos de amor, que mi bailar necesita. ¡Mientras el Perón va. ¡Mientras el Perón va a dejar de escribir, hermosos versos de amor, que mi bailar necesita! ¡Mientras el Perón va a dejar de escribir, hermosos versos de amor, que mi bailar necesita! ¡Au! ¡Au! Carmen trabajó un poco hoy, ¿eh? No estaba buen día, no trabajó nada de trabajo. Y no va a querer cobrar. Carmen. Donde se fue, seguro, ¿eh? Está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. Estoy ex-austa. Con acento de la usta. Dice Cervantes, es el mejor escritor que jamás he leído. ¿Cuál de sus libros te gusta más? Que jamás he leído, te he dicho. Es el que jamás he escrito, ¿no? Que jamás he leído. Que jamás he leído. Y tú, papá, ¿qué te casaste? ¿Por lo civil o por la iglesia? Dice, yo por estúpido. ¡Ey, ey, ey! ¡Ven, ven! ¿Qué? Dime de qué trabaja tu papá. Bueno, trabaja en un prostíbulo de hombre. Está con un negro grandote, baila desnudo, se desnuda. Pero, Jaimito... A ver, niños, déjenme con Jaimito a sol. Jaimito, dime la verdad. ¿De qué trabaja tu papá? Que me da mucha vergüenza. No se me diga y baila en un prostíbulo. No, no, Jaimito, dime la verdad. ¿De qué trabaja tu papá? El diputado del PP. Bueno. Vamos a dormir la sienta. A la capa y terminate. Vamos a dormir la sienta. Vamos a dormir la sienta. Esta noche bailará. Desde que salga la luna. Hasta el alma. Y algo más. No. 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 descansar no quiero cuando me toca bailar voy con alma sin cuerpo en la tierra mi querido suelo soltar la camarra es por eso que esta noche bailaremos al final vamos 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 ¿de moneta? ¿de más? sí sí, por favor no como más a ver una cancecita venga hay que cuidar ¿quién está? ¿tiene el torio? ¿quitarra? no, pero esa no tanto me la acompaña un poco sí yo la acompaño voy a ver no, no, pero no, no, no no, no, no no, no no ¡Ey! ¡Ey! ¡Venimos! Esto no está preparado, por eso... ¿Qué hago? ¿Cómo he quedado? Baila, dos, un poquito... ¿Tres? ¿Pero no se quiere bailar, bailar? ¡Arruciate! Pues vamos a hacer una canción que se titula Balbucear. Un momento, cambio de batería. ¿Cómo? Cambio de batería. ¡Arruciate! 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 Cuando ya no queda otro camino... Balbucear Aunque poco de a poco Ir diciendo Ir diciendo Primero Uda, palabras o guitarras Después de las palabras Vendrá el recuerdo Y las palabras El recuerdo que no recuerden Vendrá palabras Vendrá 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 Más que caer El verdadero fuego Era volar Vendrá 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 Contra la nada Contra la tierra Contra Vendrá 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 Y festejo el invierno como a mí debe cantar Pondré sobre la mesa en lugar de cominar Amables sugerencias para no engordar Y alcoholes ni una gota tal vez para brindar Y la María será nuestro único veneno Y la María será nuestro único veneno Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el invierno como a mí se me canta Desde que fumó María ya no padezco de artritis Ni de largas dimensiones Ni de angustia cuando sueño Soy como un enamorador Que le conversa una flor Pidiendo de mil adiós en el campo del amor Pidiendo de mil adiós en el campo del amor Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el invierno como a mí se me canta Ella no dice nada Pero me mira diciendo Si alguien convoca la presencia del amor Es el amor y no yo dice la pequeña flor El que sostiene y dirige los milagros del amor El que sostiene y dirige los milagros del amor Soy casi feliz Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el invierno como a mí se me canta Y por qué yo estoy contigo Si tú nada me darás En verdad nada daré Pero algo limpiaré Destaparé tus oídos y en tus ojos pondré luz Y el milagro de tu piel Estaré a de tu amante Soy casi feliz Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el invierno como a mí se me canta Soy casi feliz Soy casi feliz Yo estoy en la cama Esperando que navega Para poder el amor Antes de que salga el sol Y en la tira de empatio Atregrado a corceros Tal vez haciendo tiempo Para que yo me durmiera Se coge una pulmonía Con cuarenta y tres despiertes Con tos Con mucha tos Y un profundo dolor En la espalda Y en el vientre Al llegar al hospital Ella gritaba y gritaba Y el médico le decía Perdóname señora Usted no tiene nada Hablaré con su marido Y le enseñaré a tratarla Y así usted mejor trata Irá tomando confianza Primero abra sus piernas Estire su corazón Y con la mano derecha Tome el miembro del varón No lo aprieten para nada Ni desprecien su tamaño Tome el ojo mal pasar Casi, casi Innatural Casi, casi Innatural ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 Cuando embececa, cuando mi piel se caiga, porque soy incapaz de sostenerla, entonces mi palabra levantará la voz, agonizando el canto, se hace más fuerte que viviendo. Elvira, luces en la sala, porfa. Luces, que aquí deslumbran las luces. ¿Todo el mundo tiene papelito? Sí, que los artistas tenemos más fritos. ¿Vos qué número eras? El 22, pues en Virginia. 22, 23, 24. A ver. Bueno, mirando, mirando, mano inocente no hay, así que, probad con el dedo bien. Gracias. Cariño, ¿quieres bailar? Dice, vale, pero ¿quién saca a mi amiga? Dice, por eso no te preocupes. ¡Seguridad! ¡Seguridad! Esto es increíble, esto es increíble, pero no, no lo puedo creer. Hoy, después de nosotros, el número 26. ¡Bien! ¡Bien! A ver, la voy a mostrar. ¡Veintiséis! Las dos canteras y el peinado que lleva aquí a Moncio, y es... ¡Lumbre! ¡Tipo pinete! ¡Pinete! ¡Muchas gracias! ¡Pinete! ¡Pinete! ¡Eh, eh, eh! No, miren, no, miren, no, porque el corte más rojo. Míralo, no solo. Uno solo. A ver, a ver, Diego, ven. A ver si me lo que se saca, no. ¡Oh, qué bonito! Está un poquito gordo de cara, ¿eh? a los orientales se lo llamamos así el ejército ¿cómo? 33 33 33 33 33 33 33 ha venido de Ibiza de Ibiza ha venido y a sentir el calorcito madrileño es de Ibiza a ver, tengo que hablar con las fotos muchas gracias muchas gracias gracias Gracias.